Es de gran cerda, es de gran cerda, cerdas y ni de cosas, pero cerdas Pero perdió la mejor La leche, se le lava bien el ubre y luego se le enjuta para comenzar a ordeñar Muy bien, el proceso inicia desde el día anterior doña Estrella ¿A qué hora usted hace, lo que decimos en Guanacaste, a qué hora usted hace el apartado del ganado? O sea, quitarle la vaca, quitarle tener a la vaca para que no se mame A las 2 de la tarde A las 2 de la tarde Y la recreamos luego, entonces ya viene el pasticito y todo También tiene que llevar cierta cantidad de, hay que regularle la comida y todo, ¿verdad? Sí, en este momento yo le di a aquel maldito lleno de alimento Y luego ella va a comer adentro y luego en la tarde viene O le doy un poquito de guinea picada o otro poquito más de alimento Entonces la primera, el primer ordeño lo realiza usted a las 6 Y ahí se dice que a las 12 vuelve a llenarse la oreo para sacarle más lequita Bueno, vamos entonces a que usted continúe ahí ¿Lleva coordinación en las 4 mamas usted o le va midiendo? El dinero para que se mame una Ajá Y luego saco lo que llamamos la postrera Ajá ¿Esa postrera en qué la utiliza usted? La hacen aquí mismo La revuelvo con la leche para que la leche quede Como más espesita, más grasosa Sí, como más espesita, como más buena calidad ¿Cuántos años de estar en esta labor, doña Estrella? Me imagino que desde niña Desde niña Esto ya es una herencia familiar Sí, desde que estaba pequeñita, desde que vivía con mi mamá Y mi mamá parecía mucho, entonces casi todo lo aprendí a hacer desde muy pequeña No pude ir ni a la escuela Y por las situaciones familiares de enfermedad de su mamá Pues tuvo que iniciar esto ¿Quién fue la primera que le enseñó a saber tomar? Porque tiene su ciencia, su secreto No es cualquiera Sacando poquito, sacando poquito Y va uno aprendiendo Y ya después ya uno lo hace solito Ok, Kinch A la mitad del hecho ya Y yo no se podía la ubre Se ve muy pronunciada, se ve muy llena Ahí está en el proceso de la segunda aceta Vean ustedes El chorro directo fuerte Esfumoso que sale Eso significa que la vaca Pues está en casi en su total llenura de leche De este preciado líquido blanco Alimento que nos crearon Y que nos dieron pues esa vida que tenemos Hoy en día pues se utiliza Muy poco lo que es la leche material O la leche frío ya O la leche de vaca Pues que ahora perdón Solo fórmulas Y que se le dan a los niños Y de ahí que A ver, lo que son importantes Como aquí solo tuvo uno A raíz de que se puede cuidar Este tipo de leche De la mente Y como decíamos en Guanacaste Ok Ahora, ¿qué hay otra dato? Claro, a mí se me fue llenado Fuma que no se nota Porque está bueno Doña Shelly, háblame un poquito De este proceso De la vaca, del ordeño Y cuántas vaquitas tiene usted Y cuánto ordeño Y cuánto le da de leche Yo he llegado Yo puedo llegar a sacar mucha leche Lo que pasa es que aquí es un pueblo Como de muy poquitos recursos De la gente Y entonces Si la gente no me compra Bastante leche Entonces yo se la dejo a los terneros Porque los terneros Se crían Mucho más bonitos Dejándoles bastante leche Entonces yo voy a sacar la leche Y nadie me compra Para tenerla ahí Entonces Saco lo que ocupo Y el resto se la dejo a los terneros Si la gente me encarga Entonces yo ordeño bien Saco bastante Porque me encargaron Y si nadie me encarga Pues entonces yo se la dejo a los terneros Cuéntame un poquito ¿De cuánto hace Que usted sabe ordeñar? Cuéntame un poquito De esa historia suya De su vida Desde que tenía 10 años ¿Qué más me puede contar usted De su vida Digámosle Viviendo acá En este pueblo? Bueno Yo Yo de pequeñita He trabajado en todo No 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 solamente No solamente En cuestión de las vacas Sino también con cerdos Y con Animales Y también he trabajado en el campo No como mujer No como mujer Como un hombre Ese es el sostén De ustedes En este pueblo Entonces esto cualquier persona No puede ver por internet Que no lo hice No por vagabunda Sino por ayudar a mi madre Que es lo más valioso Que uno tiene en esta tierra Ya pero no vea ¿Qué más quieren? Ya quisiera Mañana con triunfes Puedo Y voy a hacer tono ¿Ya? Si A ver Acá Voy a meter ahí Voy the y grabar madre, le he grabar ahí madre, hasta acondida por aquí, empezó a grabar la cámara